Le propinaron tremenda paliza a este ciudadano quien en estado de ebriedad atropelló a un joven en el sector del Riguero. Los pobladores del sector al ver el atropello lincharon al conductor quien además se hacía acompañar de su hijo de apenas cuatro añitos. Por suerte el menor resultó ileso. Yo estaba con la niña aquí porque ya estaba almorzando, pero cuando tuvimos el ruido que ya pegó el grito a la niña, cuando salimos fue que venía el muchacho huyendo por lo que dice que había atropellado al muchacho que dejaron allá. Eso fue todo lo que nosotros miramos. ¿Y por atropellar a una persona a él también lo golpearon? Correcto, entonces él sale rápido y como anda tomado, correcto, eso fue lo que pasó. Entonces al dar la vuelta ahí se metió, no pudo girar bien y bueno se metió al muro. La muchacha lo agarró y se lo llevó a su casa, pero gracias a Dios pues no tiene nada el muchacho. ¿Qué piensa señora, una persona ebria con un niño? Claro, que es horrible, amor, anda arriesgando la vida de él y de las personas. Sí, y él, Anante no se mató también, amor. ¿Pensó usted que casi se le mete? Sí, yo no sé, yo pensé que era el fin del mundo con el bullaranga aquí. ¿Casi se le mete la cara? Sí, por eso es que yo pongo ese cordoncito porque ya no solo una vez han pasado, ese es un muro, me lo han botado más de tres veces. ¿Y esta persona, el que manejaba el vehículo es de aquí? No, no lo conocemos, no, no lo conocemos, no sabemos en qué barrio vive. Yo solo miré cuando el taxi se le bloqueó a él y se metió para allá, yo le di auxilio como persona que soy, pero dicen que ya venía la pandilla localana, entonces yo le dije que por favor, pues, y el muchacho corrió, pero yo me hice cargo del niño, pero allá lo agarraron y lo golpearon en la pizzería, el muchacho. ¿Y conocen a este sujeto? No, no, anda tomado. El padre irresponsable fue trasladado hacia un hospital mientras el niño quedó en manos de habitantes del riguero. Ojalá y este ciudadano aprenda la lección de no conducir ebrio y mucho menos hacerlo con un niño a bordo. Castalia Zapata, Noticiero Independiente.